Francia pierde otra triple A. Ha sido la agencia de calificación Moody's que esta madrugada ha rebajado su rating para la economía gala. Ahora se sitúa en el doble A1 y además mantiene la perspectiva negativa, esto es, amenaza con más descensos. Así Francia le roba el protagonismo a Grecia que hoy de nuevo obliga a mirar a Bruselas. Allí se reúnen los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo para decidir si liberan el tramo correspondiente del segundo rescate. Es un momento de claras discrepancias en este asunto entre el FMI y el Eurogrupo. Europa abre por tanto con descensos por esa mala noticia llegada desde Francia y no se consigue imponer el optimismo que dejó ayer la sesión en Wall Street, una sesión con fuertes subidas y que deja importantes data points. Por ejemplo, el Dow Jones terminó su mejor sesión desde el 6 de septiembre, el Nasdaq cerró su mejor jornada desde junio y el S&P protagonizó la sesión más alcista en los últimos dos meses.